La Confederación Autónoma de Guatemala recibió los estatutos avalados por la Asamblea del Fútbol Federal, pero ellos pidieron, básicamente solicitaron su tiempo, que eran 30 días. Hoy por hoy llevamos prácticamente los tres meses de estar esperando como Guatemala. Aquí no estoy hablando, yo sé que yo hablo siempre en plural porque al final todos somos Guatemala y hemos tenido que ver en este proceso del fútbol. Han pasado tres meses y no tenemos una respuesta definida por parte del CDAG si va a avalar o aprobar, perdón, los estatutos o no. La Asamblea los avaló, pero tiene que seguir su proceso legal de guatemalteco en que la Confederación Autónoma de Guatemala tendría que aprobarlos. Seguimos en ese impase y consideré que era necesario presentar ante los tribunales de Guatemala un amparo pidiendo que al CDAG que defina su postura, ¿verdad? Yo creo que el retraso y lo que afecta a los deportistas guatemaltecos es muy grande y a Guatemala. Estamos fuera, ya estamos fuera de muchas competiciones, así es que esperamos que el juzgado le mande a la CDAG que se pronuncie y que proceda a la CDAG a emitir una respuesta, una respuesta en que todos los deportistas y los dirigentes deportivos sepamos en qué estamos, o sea, sí o no. Eso es lo que realmente perseguimos, no podemos seguir en que la consulta se hizo a FIFA, FIFA, tanto el presidente de la FIFA porque fue el presidente de FIFA y el de CONCACAF que hicieron un pronunciamiento muy formal y serio diciendo que ellos respaldan los estatutos porque los han implementado en todo el mundo, pues ellos no pueden hacer unos estatutos al traje de Guatemala, eso es lo que tenemos que entender. Si estamos con FIFA, tenemos que jugar con las reglas de FIFA y si no, pues no, pero claro que entonces al definir la CDAG su postura, pues habrá que ver alternativas, pero sin esa postura no se pueden buscar alternativas. Se me llevó la pena de ver a una Guatemala aislada, una Guatemala que no participe internacionalmente, unos jóvenes que ya no pudieron ir al sub-17, sub-20, las mujeres fuera, entonces tenemos que ver cómo salimos de este problema. Yo creo que el problema se generó cuando dos directivos de Guatemala resultaron involucrados en actos de corrupción y por eso es que nos nombra FIFA. FIFA dice, bueno, no queremos desconocer a Guatemala, queremos solucionar el problema, pero sí tenemos que implementar nuevos estatutos. Y eso lo han hecho a nivel mundial, no es un tema directo a Guatemala. Yo voy en la calle y toda la gente me pregunta, miren, ¿cuándo nos quitan la sanción? Porque las personas no han acabado de entender qué es lo que pasa. O sea, la sanción vino porque nos quisieron desconocer a nosotros que éramos como los representantes de FIFA en el país. Y estábamos aquí para implementar nuevos estatutos. Sin embargo, pues 34 asambleístas dijeron, no, queremos que continúen, los desconocemos. Al desconocernos a nosotros, aunque no les fuéramos personas del agrado de ellos, estaban desconociendo un mandato de la FIFA. Ese es el fondo del problema. Entonces viene FIFA y dice, Guatemala es sancionada. Sancionada es que estamos aislados y no podemos continuar así. Yo sí creo que toda Guatemala está necesitada de decisiones. Uno en la vida tiene que tomar decisiones. Yo me decidí esa noche que terminó la clasificación del mundial, que dije, no puede ser que Guatemala sigamos en este impase. Consulté con los abogados al día siguiente. Me dijeron, bueno, pues vámonos por la vía legal. Primero es sí o no. O sea, tiene que pronunciarse y espero que esto sea la otra semana. Calculo yo que puede ser la decisión que tome el juzgado.